Yo sé que todo lo puede en Cristo Todo lo puedo, yo tengo a Cristo Lo dice Pablo en Filipenses Todo lo puedo, yo tengo a Cristo Lo puedo en Cristo que me fortalece En la escasez, en la tristeza Si hay angustia, sigo cantando Si hay desprecio o tempestades Con todo esto sigo a mi Cristo Todo lo puedo, yo tengo a Cristo Lo dice Pablo en Filipenses Todo lo puedo, yo tengo a Cristo Lo puedo en Cristo que me fortalece Ministros, maestros, pastores, músicos, diáconos, servidores Todos, todos, pero en Cristo Todo lo puedo, todo lo puedo Todo lo puedo, porque tengo a Cristo Todo lo puedo, todo lo puedo Todo lo puedo, porque tengo a Cristo En la escasez, en la tristeza Si hay angustia, sigo cantando Si hay desprecio o tempestades Con todo esto sigo a mi Cristo Todo lo puedo, todo lo puedo Todo lo puedo, porque tengo a Cristo Todo lo puedo, todo lo puedo Todo lo puedo, porque tengo a Cristo Todo lo puedo, todo lo puedo Todo lo puedo, todo lo puedo Todo lo puedo, todo lo puedo